¡Let's go! El único y verdadero show Y esta canción lo hice pensando en ti y mi amor Por ti Está sonando para ustedes Para ustedes Está sonando para ustedes Anderson Arendas DJ Diego Cruz DJ Diego Cruz Está sonando en Colombia Y tenemos el sentimiento de Luis Hace tanto tiempo que te vi partir mi amor Hace tanto tiempo que no estás aquí Desde entonces mi alma no puede vivir sin ti A veces pienso que voy a morir Cómo explicar a mi corazón para olvidar Cómo enseñar a mis ojos a no llorar Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión Cómo explicar a mi corazón para olvidar Cómo enseñar a mis ojos a no llorar Si te llevo muy dentro de mí Si tu amor es mi triste obsesión Y con tanto dolor Cómo le enseña mi corazón Para olvidar de mi fe Música 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 Son tantos recuerdos que tengo yo de ti Y es mi corazón que sucede por tu amor Y si tu volvieras yo serías tan feliz Pero yo sé bien que nunca volverás Cómo explicar a mi corazón para olvidar Cómo enseñar a mis ojos a no llorar Cómo explicar a mi corazón para olvidar Cómo enseñar a mis ojos a no llorar Como explicar a mi corazón para olvidar Como enseñar a mis ojos a no llorar Si te llevo muy dentro de mi Si tu amor es mi triste obsesión Como explicar a mi corazón para olvidar Como enseñar a mis ojos a no llorar Si te llevo muy dentro de mi Si tu amor es mi triste obsesión Mi amor